El siempre bien recibido y no menos socorrido y tradicional ramo de flores es uno de los regalos más demandados para felicitar a las madres en su gran día. Una costumbre que poco a poco y también puede que por su sencillez y en muchos casos también por su economía ha ido calando profundamente en los más jóvenes que ya son el 23% de los compradores y que para el sector de la flor supone el 12% de las ventas del año. Dejamos atrás el primer domingo de mayo, festividad del Día de la Madre, una festividad que en sus orígenes en 1865 se remonta a los Estados Unidos y que con el paso de los años se ha trasladado al resto del mundo. Una jornada en la cual evidentemente a las madres se les hacen regalos, pero una opción quizá más barata pero también bastante socorrida y que gusta muchísimo son las flores. De hecho son los más jóvenes los que poco a poco van adquiriendo esta costumbre de regalar ramos de flores, detalles florales a las madres. Domingo de mayo, Día de la Madre, así se ha celebrado. Así lo muestran los datos de la empresa Interflora. El 23% de los compradores están representados por la bautizada como Generación Z, es decir, los nacidos entre 1990 y principios o mediados del año 2000. Y el 21,52% por los llamados millennials, que son los jóvenes nacidos a partir de los 80. Es una cadena. A ver, es que mi mamá está en Argentina, entonces lo que le he hecho es darle un mensajito y decirle que le ha pasado bien y ya. Mi hija me ha traído una maceta que era una hortensia, muy bonita, y también me regaló el día de antes para hacerme las uñas y para pintarme las cejitas. La verdad que mucho cariño, un desayuno, que es lo que tuve tiempo a tener con ella porque trabajé todo el día de ayer. No me han regalado nada, mucho amor y desayuno, el desayuno, pero vamos, nada. Pues pinturas y para facial. El móvil, un móvil, un aborno, y luego tengo un hito de cuatro meses, una foto de él con el portarretrato muy bonito. Con o sin flores, el primer domingo de mayo, como el resto de días del año, es siempre una ocasión especial para demostrar el amor y rendir homenaje a las mujeres que nos cuidan y nos han dado la vida. ¡Gracias!